Música Como en ocasiones anteriores nos disponemos de iniciar el desarrollo de otro contenido programático más de la asignatura de estudios sociales y cívica correspondiente a séptimo grado titulado Fenómenos Naturales y Vulnerabilidad en El Salvador y Centroamérica Esta presentación ha sido elaborada y es narrada por su amigo y servidor profesor Juan Amílcar Belloso Dispongámonos a compartir una nueva experiencia educativa Iniciemos el desarrollo de la presentación que nos ocupa en esta oportunidad definiendo a qué nos referimos cuando hablamos de riesgo de desastre y luego pasar a ver los orígenes de las amenazas Diremos que riesgo de desastre se define como la probabilidad de una pérdida causada por un evento durante un tiempo definido y éste puede ser medido en términos humanos, económicos o sociales Acá podemos ver que un desastre se mide a partir de el impacto que tiene sobre la vida de las personas sobre sus posesiones y sobre sus condiciones de vida Por eso es que abarcamos los aspectos humanos, económicos y sociales Dicho lo anterior, pasamos a abordar la siguiente parte de la presentación Bien, vamos en estos momentos a detenernos a hablar un poco y a tratar de aclarar, aunque ya lo hemos hablado anteriormente si los desastres son naturales o en realidad hablamos de fenómenos naturales Por eso yo he titulado ahí una pregunta al inicio de este slide la cual dice ¿Desastre natural o fenómeno natural? Los fenómenos sí que son naturales por ejemplo, la lluvia, un sismo, un trueno, una erupción volcánica pero los desastres no son naturales ya que estos se producen por la acción del hombre en el entorno inmediato que le rodea Por ejemplo, la inundación de una llanura debido al deportamiento de un río es un fenómeno natural Es la presencia de asentamientos humanos en la zona lo que crea la posibilidad de desastre Y vamos a ver más en concreto que es un fenómeno natural Y diremos que un fenómeno natural son sucesos que se desarrollan como parte de la intensa actividad del planeta Es decir, que estos no son generados por el hombre son tan naturales como el día y la noche Ahí es lo que le decía El hombre no puede incidir en que haya o no haya lluvia El hombre tampoco puede determinar cuando tiembla y cuando no El hombre no puede determinar cuando va a ocurrir una erupción volcánica o cuando no Entonces, sobre un fenómeno natural no tiene incidencia el ser humano Ahora veamos los desastres Que no tiene que decir ahí la palabra natural Porque la naturaleza, como siempre lo he dicho yo No provoca desastres Los desastres no son naturales Están asociados a la pérdida de vidas Producto del desarrollo de un fenómeno natural En un lugar en donde se desarrolla actividad humana Pongamos en contexto esto Si ocurre un deslizamiento de tierra En la falda de un cerro Pero este cerro no está poblado Pues van a haber daños de tipo ecológico Por los árboles que se vienen junto con las piedras y el lodo Fruto del deslizamiento Pero como no vive nadie en las proximidades del cerro En el deslizamiento del volcán Donde ocurrió el deslizamiento Pues no va a haber pérdidas humanas Va a haber sí pérdidas materiales Más no pérdidas humanas Pero que sucede si en ese deslizamiento Ya las faldas del volcán Las faldas del cerro Las faldas de la montaña En ese lugar Si ya hay población humana Pues evidentemente Que cuando ocurra un deslizamiento Va a causar pues lastimosamente Muertes Entre las personas que han llegado a vivir En las zonas aledañas A las faldas del cerro De la montaña O del volcán Entonces ahí pues Dejamos más clara La idea Sobre que los desastres No son naturales Simple y sencillamente Porque la naturaleza No produce desastres El que genera desastres A partir de la sobreexplotación De los recursos O del rompimiento Del equilibrio De la naturaleza Es justamente El hombre Y por eso no podemos hablar De desastres naturales Veamos ahora De que depende De que depende El nivel de riesgo Ya que estamos hablando De estas situaciones De riesgo En otras palabras Son las posibles Pérdidas Que ocasionarían Un desastre En términos de vida Condiciones de salud Medios de sustento Bienes y servicios Y que podrían ocurrir En una comunidad O sociedad particular En un periodo específico En el futuro Por lo tanto El nivel de riesgo Depende De En primer lugar Las características De las amenazas También depende De la exposición A las amenazas Y por último De las condiciones De vulnerabilidad A continuación Explicaremos En que consisten Las características De las amenazas Y las iremos Desclusando Una a una Ok Existen diversos Tipos De amenazas Están las amenazas Naturales Hidrometeorológicas Las cuales son Atribuibles A las condiciones Naturales Cuando decimos Amenazas Naturales Hidrometeorológicas Nos referimos A situaciones Que tienen que ver Con agua Por eso Se les llama Hidrometeorológicas ¿Como cuáles? Bueno Como un huracán Sabemos que el huracán Es un fenómeno Que se caracteriza Pues por Sus fuertes Vientos Y por la cantidad De lluvia Que produce Entonces Esa sería Un ejemplo De una amenaza Natural Hidrometeorológica De igual manera Otro ejemplo Vendría a ser Una inundación Y Un tercer ejemplo Vendría a ser Las Marejadas Que esto pues Ocurre En las zonas Aledañas A la costa Principalmente Veamos otro tipo De amenazas Hablaremos a continuación De las amenazas Naturales De origen Geológico Atribuibles A las condiciones Naturales ¿Cuanto decimos Geológico A que nos referimos? Pues nos estamos Refiriendo A aquella Amenaza Que viene Del hecho De los movimientos Internos De nuestro Planeta Como puede ser El caso De un sismo Un terremoto Y en la imagen Les comparto El daño Que ocasionó El sismo Del 13 de enero Del año 2001 En la colonia Las colinas En Santa Tecla Que se volvió Pues el lugar Símbolo Del daño Que dicho Evento Ocasionó En la vida De los salvadoreños Porque ahí fue pues Donde más personas Lastimosamente Perdieron la vida Entonces un temblor De tierra Es una amenaza Natural Geológica Ya que sabemos Que el terremoto Se origina Pues en las Entrañas ¿Verdad? Por decirlo así De nuestro planeta Otro ejemplo Vendría a ser La erupción De un volcán La imagen Que compartimos En este momento Corresponde A la erupción Del volcán Chaparrastique Ocurrida En el año 2013 Específicamente En el mes De diciembre Y Otra situación Que tiene que ver Pues con Amenazas De tipo Geológica Son los tsunamis Y la imagen Que compartimos Corresponde Al tsunami Que afectó A Japón El 11 De marzo Del año 2011 Entonces acá Tenemos Si anteriormente Veíamos Amenazas De tipo Hidrometeorológico En este momento Acabamos de Ver Tres ejemplos De amenazas Geológicas Y A continuación Vamos a ver Las amenazas De tipo Antrópico Cuando hablamos De antrópico Nos referimos A el tipo De amenaza En la cual Si tiene que ver La mano De los seres Humanos Y como ejemplo Tomaremos Pues cuando Se construye Una planta Nuclear Existe la posibilidad De que haya Escape De material Radioactivo Y Por un error Humano ¿Verdad? Puede darse Una fuga De material Radioactivo Y esto pues Lógicamente Va a traer Serias consecuencias Sobre La vida De las personas Inmediatas Y las que viven A kilómetros De distancia Porque la radioactividad Tiene esa Esa característica Que afecta Pues Aun y cuando El epicentro Del desastre Haya sido Pues A miles De kilómetros Otro ejemplo De amenaza Antrópica Es pues La construcción De gasolineras ¿Verdad? Porque sabemos Que al haber Una explosión Ahí pues Lógicamente Eso va a traer Consecuencias Serias ¿Verdad? Por el hecho Del combustible Que se va Pues a escapar Y el incendio Que obviamente Va a generar La explosión En un negocio De esta índole Pero pues Son negocios Necesarios ¿Verdad? Pero que Sin embargo Pues en el desarrollo De sus funciones Está inmerso El hecho De que puede Haber Un problema Que genere Daños A la vida De las personas Y también Tenemos pues Lo que es La contaminación Sabemos que El hombre Contamina Pues El aire Contamina El suelo Y contamina El agua Entonces Eso a la larga También incide Negativamente Sobre la vida De los seres Vivos Porque no afecta Solamente A los seres Humanos Afecta también A los animales Y afecta A la flora Que puede existir En un lugar Determinado Entonces Ahí hemos visto Algunos ejemplos De las amenazas Que Suponen riesgo Pues Para Los personas Para la vida De las personas Y para sus Pertenencias De igual manera También Vamos a hablar De que Otra amenaza Son los patrones De asentamiento Insostenible Riesgos físicos En las zonas urbanas Explosiones Derrames Y otros Por ejemplo Un ejemplo De esto Que estamos Hablando Sería Imagínense En las carreteras A diario Cuanto Material Químico De riesgo Se transporta Pensemos Que pasa Si un buen día O un mal día Sería Uno de estos Transportes Donde hay Sustancias Químicas Peligrosas Y nocivas Para la salud Tiene un accidente Y hay un derrame En carretera Pues obviamente Esto va a traer Sus lógicas Consecuencias Sobre la vida De las personas Porque pues Se manejan Materiales Químicos De alta Peligrosidad Y también Algo que Ya ha ocurrido En nuestro país Tristemente Cuando hay Explosión De Gases De Tambo Más bien Dicho De gas Propano Esto se da Más que todo En negocios Donde Concentran Cilindros De gas Lastimosamente Una mala Pues maniobra Puede hacer Que un tambo Está ahí Y eso va a ser Pues Lógicamente Causar Un desastre O En un negocio ¿Verdad? Muchas veces Pues en las Pupuserías Donde están Cocinando Con este tipo Pues de Tambos En las Taquerías ¿Verdad? En un momento Pues de mala Suerte Puede llegar A ocasionarse La explosión De un tambo Y eso Va a repercutir Gravemente En la vida De las personas Que lastimosamente Se encuentran En el lugar En el momento De la explosión Son situaciones Que están allí Palpables Que están Latentes Y Dios No lo quiera Pues cualquiera Puede tener Un percance A raíz De este tipo De situaciones Prosigamos El desarrollo De la presentación Sigamos Viendo Las amenazas ¿Verdad? Las exposiciones A las amenazas La exposición Puede medirse En la población Las propiedades Los sistemas U otros Elementos Presentes En la zona Donde existen Amenazas Y por consiguiente Tienen una gran Probabilidad De experimentar Pérdidas Potenciales Un ejemplo En el cantón San Agustín Esto en el lago De Ilopango Cuando Llueve Intensamente Las aguas Del lago Tienden A aumentar Y como consecuencia Esto trae Pues que Las viviendas Aledañas A las riberas Del lago Sufran Pues de alguna Manera Situaciones De inundaciones Entonces Ahí pues Tenemos otro Ejemplo De exposición A las amenazas Otra situación ¿Verdad? La imagen Corresponde A el Arenal De Montserrat En el barrio Modelo De San Salvador Que Esas Son sitios Vulnerables Y expuestos A peligros Principalmente Cuando Se da El periodo De la época Lluviosa Estos barrios Pues por estar En zonas Bajas De la ciudad Por lo general Son expuestos Y lastimosamente Afectados Por Fenómenos Naturales De inundaciones De deslaves Producido Más que todo Durante la Época Lluviosa En nuestro país Y en la misma Línea Pues compartimos La foto De El río El Garrobo ¿Verdad? Que es otro Lugar De Esto en San Salvador Siempre Un lugar Pues donde Hay Alta Pues peligrosidad A raíz De Los deslaves ¿Verdad? Producidos Por las crecidas De estos ríos Más que todo Pues insisto Durante la época Del invierno Que es cuando Pues las precipitaciones Pluviales Aumentan Las cantidades De agua Que caen Muchas veces Pues Deportan Estos ríos Y como consecuencia Lógica Afecta A la población Que lastimosamente Por carecer De un lugar Mejor Para establecer Sus viviendas Se ve Forzado Debido a Su situación De pobreza A construir Sus precarias Viviendas A las orillas De Estos Pues Que son Factores Potenciales De riesgo Y veamos Finalmente La Situación Referida A la Vulnerabilidad Definamos Primero Que entenderemos Por vulnerabilidad Y decimos Que vulnerabilidad Es la Susceptibilidad De una Unidad Social Pueden ser Familias Pueden ser Comunidades Pueden ser Sociedad Completa Y esto Pues Afecta A la Estructura Física O la Actividad Económica De sufrir Daños Por acción De una Amenaza Resultado De los Propios Procesos De desarrollo No Sostenible En otras Palabras La Vulnerabilidad Es una Condición Social Producto De los Procesos Y Formas De cambio Y Transformación En la Sociedad Veamos Esto En perspectiva Decíamos Las personas Que Se ven En situaciones En condiciones De vulnerabilidad Por ejemplo Por ejemplo Vamos a Hacerle Zoom A esta Imagen Que es La Imagen De una Cárcava De las Muchas Que hay En San Salvador Vean Todas Esas Casas Acá Incluso La Cárcava Ha Interrumpido Lo que Es La Calle Esto A medida Que va Lloviendo Va Avanzando Entonces Va a llegar Un momento En que La Tierra Se va A ir Lavando Y Todas Estas Casas Que Están Inmediatas A la Cárcava Se van A ir Pues En Esa Profundidad Esto Lógicamente Trae Daños Sobre La Estructura De la Casa Obviamente Pero Pues Trae Daños Inmediatos Para Las Familias Que Viven Ahí Entonces La Gente Las Personas Que Viven En Zonas Aledañas A Estas Cárcavas Son Personas Que Viven En Una Zona Potencial De Vulnerabilidad Eso Los Vuelve Vulnerables A Perder Sus Casas Y Otra Situación Las Personas Casi Lo Que Acabamos De Comentar Que Por Situaciones De Pobreza Le Vamos A Hacer Zoom A La Imagen También Viven Verdad En Zonas Aledañas A A Los Ríos Esto Es Un Río Verdad Una Quebrada Vea Ahí La Casa Esta Como Está En La Medida Que Este Terreno Siga Lavándose Va a Llegar Un Momento En Que Esta Casa Y Las Que Están Ahí Cercanas Se Van A Ir Pues Junto Con Con El Río Y Va Causar Otra Situación De Una Problemática Que Deriva Y Toque El Aspecto Social De Las Personas Entonces Son Personas Que Viven En Condiciones De Verdadera Vulnerabilidad Y Veamos Otra Imagen De Decíamos Las Personas Que Construyen Sus Casas A Las Orillas O En La Falda De Un Cerro Verdad Veamos Esta Casa Imagínese Esto es En El Cerro San Jacinto San Salvador Imagínese Como Está Deforestado El Cerro Si Hay Un Temblor Fuerte Se Puede Desprender Una Gran Cantidad De Tierra De Piedra Y Todo Eso Va A Caer Sobre Estas Viviendas Que Podemos Ver Acá Entonces Esta Es Otra Condición De Vulnerabilidad A La Cual Se Ve Sometida La Gente En Gran Medida Pues Debido A Sus Condiciones De De Pobreza La Gente Hemos Dicho En Algunas Ocasiones No Se Va A Vivir Allí Porque Quiere Quien Va A Querer Pues Estar En Una Zona De Riesgo Lo Más Natural Es Construir Su Casa En Una Zona Lo Más Segura Posible Pero Recordémonos Que Somos Un País Con Una Extensión Territorial Pequeña Y Con Una Población Grande Entonces Ya Casi No Cabemos Y Lo Otro Pues El Hecho De Que Muchas Personas Se Van Y Se Arriesgan Sus Vidas Construyendo Sus Casas En Estos Lugares De Vulnerabilidad Debido Decíamos A Las Condiciones De Pobreza Por eso Hablábamos Ahí Pues Que La Vulnerabilidad Es Una Condición Social Que Es Producto Dice De Los Procesos Y Las Formas De Cambio Y Las Transformaciones De Así Damos Por Finalizado El Desarrollo De Un Contenido Más A Través De Mi Canal Conexión Educativa Digital Mil Gracias A Todos Los Suscriptores Que Nos Favorecieron Con Su Atención A La Emisión De Este Contenido Nos Encontramos En Próxima Oportunidad Si El Todopoderoso Así Nos Lo Permite Saludos Afectuosos Para Todas Y Para Todos